Música Música Cuando se terminó la lucha, un viejo se fue José Para que su patria pobre estuviera sola a crecer Del brazo de Mercedita, José no tendrá el mar Empezando a volver un día y en su tierra despachar Suena el cariño, suena el amor, esa victoria que más me gustó La del valor y de la fe, loco a retiro llamado José Suena el cariño, suena el amor, esa victoria que más me gustó La del valor y de la fe, loco a retiro llamado José Desde libertad hasta lucir un sonido, abriendo caminos con su sable con El mando firme, siempre a la vanguardia, con ideales de grandeza para no bajar la guardia Padre de la patria, fuente de inspiración, ardiente celeste en su mirada, refleja liberación El día siempre al frente, y con la verdad, todas sus hazañas fueron un saludo Nuestra patria lo ha proclamado su más grande paladín, y por eso lo veneramos Don José de San Martín Allí está, como estuvo allá en los Andes, San Martín, el más grande entre los grandes Allí está, señalando el horizonte, más allá de las sierras y de los montes Aquí está, en el bronce perpetuado, su homenaje sobre un suelo liberado Aquí está, homenajeado en expresiones, quien dio libertad a tres naciones Honramos la memoria de Gran General, que en su imagen nuestra historia no tiene otra igual Suena el clarín, suena el tambor, esa victoria que más me jugó, la de valor y de la fe La de valor y de la fe, con un cuarentino llamado José Suena el clarín, suena el tambor, esa victoria que más me jugó, la de valor y de la fe Con un cuarentino llamado José ¡Gracias!